Definitivamente una figura de odio hacia Morris y por mi parte me parece justo y quisiera hablar precisamente de Frida Kahlo y según mi perspectiva poner algunas cosas en su lugar. Definitivamente nos hemos vuelto una sociedad especializada en juzgar sobre todo desde los extremos. Y bien, muy bien, cada quien tiene su perspectiva pero por mi parte yo no estoy de acuerdo con los juicios que se hacen al pasado desde lo que ya se ha conquistado. Y creo que un artista que ha sido centro de esos juicios, nuestra perspectiva del presente ha sido precisamente Frida Kahlo. Pero bueno, esa es mi opinión, no quiero yo tampoco juzgar pensando que otros juzgan o juzgar a quienes creo que juzgan o pensar que juzgan a quienes realmente cuestionan, en fin. Lo que sí es claro es que Frida Kahlo ha sido objeto de odios y amores y qué cosa, parece que nunca pudo escapar de eso. Evidentemente era su carne, su destino o su naturaleza tanto en la vida como en la muerte. Ni en vida ni en muerte pudo escapar. Ahora bien, se le cuestionan muchas cosas, de hecho desde ahora, desde este momento, en esta actualidad, le cuestionamos el hecho de que su imagen sea usada en el merchandising y que sea el centro o el ejemplo del merchandising. Pero me pregunto, ¿qué tiene que ver Frida con un mercadeo que ocurre en el futuro a raíz de su imagen? ¿Que tenía una imagen muy reconocible? Pues sí. ¿Y qué podría hacer frente a eso? ¿Que se convierte en un cliché al punto de que muchas celebridades se disfrazan de ella? Pues sí. ¿Qué responsabilidad tiene Frida en eso? ¿Qué razón es esa para juzgar a alguien por lo que fue o lo que no fue en vida? ¿Que si era feminista o no? ¿Que si se las daba o no? ¿Y que si era coherente con eso o si era sumisa? Bueno, yo primero y con mucho respeto, me pregunto por qué siempre queremos juzgar figuras abanderadas para una causa que de por sí, con figuras abanderadas o no, es del todo necesaria y legítima. Tiene su razón de ser y un valor propio en el momento actual. Y me pregunto por qué juzgar a una persona por roles que están separados de su tiempo y de su experiencia. Ahora bien, si se aguantaba o no de manera sumisa a Diego Rivera, pues ¿qué sabe uno de la experiencia de vida de una persona? ¿De su intimidad? ¿De sus conflictos? Bien, aquí tenemos entonces una foto de Frida Kahlo. Y primero que nada, y analizando las preguntas que estábamos haciendo, ubiquemos el contexto. Frida vivió en la primera mitad del siglo XX. Nació en 1907 y murió en 1954. Miren el contexto, estamos hablando de si era feminista o no, cuando nació en 1907 y murió en 1954. Estamos hablando de una época, un contexto, un periodo del tiempo, donde el contexto mismo obligaba, imponía unas reglas y unos parámetros ante los cuales, de hecho, bastante, en mi perspectiva, bastante fuerte y resistente fue alguien como Frida. Entonces, ubiquémonos en el contexto. Una cosa es hablar desde aquí y juzgar desde este momento, otra cosa es en ese momento, en esa época, en México. Además, hija de una madre, Matilde, mestiza católica conservadora, con una idea muy clara, muy tradicional de lo que era el rol de la mujer en la sociedad y con respecto a la familia y respecto al marido. La única señal de creatividad o influencia creativa que le venía precisamente a Frida era a través de su padre, que además, para mal de males y para más tragedia, padecía de epilepsia. Y quien muchas veces trabajó con Frida, incluso Frida fue asistente en un proceso fotográfico de su padre. Fue la única influencia creativa que tuvo ella en su vida. A ver, recordemos que en el contexto en que Frida vivió, ¿quién tenía el poder? La masculinidad. El poder está sustentado en los hombres, incluso en el ámbito artístico, incluso en el contexto de artistas surrealistas, del surrealismo con el que ella se relacionó, quiénes exponían, quiénes eran las figuras, quiénes tenían el poder, los hombres. Ya nos olvidamos de la relación de Dalí y Gala y por qué eso no se cuestiona. Y sin embargo, en ese contexto ella se posicionó, no solamente pintó, sino que expuso y se puso al igual de los hombres. Ahora, esta mujer que estamos viendo acá, no solamente pintaba, sino que además se representaba desde la fragilidad, en contra de la supuesta apariencia de belleza, de esos esquemas de belleza en los cuales debería estar representada una mujer. Esa apariencia, esa forma, esa figura que debería dar una mujer para quedar bien con una sociedad. Aquella imagen que debería mantener una mujer, no. Ella se pintaba frágil, destruida, pero además se exponía. Y yo me pregunto si de alguna forma con esa relación tan tensa con su cuerpo, un cuerpo que podía parecer extraño, porque cuando el cuerpo se enferma, se destruye, se lastima, parecería que no tenemos un control sobre ese cuerpo. Ella exponía esa fragilidad, exponía ese dolor, exponía ese sufrimiento directa y crudamente. Y me pregunto si no lo haría también para de alguna forma reconciliarse con ese cuerpo que prácticamente era un cuerpo extraño para ella, ese cuerpo que era rechazado, ese cuerpo que dolía, ese cuerpo débil, ese cuerpo frágil, ese cuerpo que seguramente muchas veces ella debió haber odiado incluso. ¿Será esa pintura una forma de reconciliarse, viéndose a sí misma y volviendo a enlazarse con ese cuerpo? Ahí la pintura puede ser una forma de reconciliación, casi que una forma de terapia, casi que un modo de sanación. Eso requiere valentía. Ahora bien, hay dos cosas que yo intuyo. Por un lado, tengo la impresión, tengo la intuición, tengo la sospecha de que Frida proyectó a su padre en Diego Rivera. Como ya dijimos, la imagen del padre de Frida era muy importante para ella, en contraposición con su mamá, que era conservadora católica y muy tradicional en las costumbres, digamos, lo hacía aceptadas en aquella sociedad, sobre todo con respecto a la muerte. Sin embargo, el padre era la chispa creativa que ella necesitaba. Y entonces, en ese sentido, influyó muchísimo aquella parte de chispa creativa en la atadura con Rivera. Un tema que podríamos entender casi que psicológico. Su papá era creativo. De hecho, motivó a Frida, teniéndola como asistente. Y para mí, la relación de Frida con Diego era como entre un romance y una paternidad. Era prácticamente, de hecho, si vemos las biografías, nos damos cuenta que era una relación prácticamente como la que se tiene con un padre. Además, creo que había cierto amor platónico mezclado con admiración. Recordemos, de todas formas, que la manera en que Frida conoce a Diego es cuando ella estudiaba en la escuela y Diego llega a pintar un mural. Y en ese sentido, ya ella tiene una percepción de admiración hacia Diego. Ahí hay una influencia, por supuesto, también platónica. Yo creo que había una mezcla de admiración también con respecto a Diego, desde antes de que incluso fueran parejas. Recordemos que Frida conoce a Diego cuando él va a pintar un mural en la escuela donde estudiaba Frida. Entonces, también una relación ahí, como ella tan pequeña, aún descubriendo el mundo del arte y encontrarse con un artista en ese momento. Hay una fragilidad, también hay una admiración que existió desde antes y que seguramente que influyó en esa relación que tenían, que era prácticamente una relación de complicidad, de cierta complicidad, quizás no tan sana, pero bueno, así son las complicidades. Entonces, un dibujo de Frida, casi que un testimonio, casi que una anotación, casi que un dibujo de diario. Por eso es importante, en el caso de Frida, que hablemos del autorretrato. Es uno de los temas que vamos a trabajar, el autorretrato. Y en ese sentido, la relación de autorretrato, vestigio, testimonio, bitácora, autoreflexión, autoanálisis, presentación de sí mismo, digamos también enfrentamiento a esas partes de nuestra vida que pueden ser trágicas, duras, fuertes, reconciliación con el cuerpo, con la enfermedad, con el dolor. Lo tenemos aquí muy claro en este primer dibujo, donde ella justamente da cuenta, a manera crónica, de ese accidente tan terrible que tuvo, que fue justamente un accidente en un bus escolar, y donde ella empieza su crisis con su cuerpo. Y yo pienso, mirando este dibujo, que el martirio corporal de Frida, y esta es otra sospecha que tengo, la marcó y creó una habilidad para resistir o para soportar, soportar muchas cosas, soportar el dolor físico, el emocional, soportar las angustias, soportar a Diego Rivera. Quizás Frida se hizo un especialista en soportar. Y bueno, ¿no es eso también un tipo de fuerza? ¿No requiere eso resistencia? Soportar no es también un reto sumisa. Hubiera sobrevivido sin esa capacidad de soportar, de soportar un poco de todo. Pues a mí la verdad me cuesta mucho juzgar a alguien que ha pasado por lo que yo no he pasado. No me imagino, no tengo ni idea lo que debe ser como cuerpo pasar por las situaciones por las que pasó Frida. No puedo juzgar. Miremos este dibujo y hagamos un pequeño recuento de esa historia para que veamos realmente si hay o no fuerza y resistencia en Frida. Tengamos cuenta que a los 9 años la polio la deja lisiada de una pierna. Pero además, 9 años después, el bus que la transportaba choca y se estrella con un tranvía. Y sufre un montón de fracturas y lesiones internas. Ahí empieza el cuerpo a destruirse como ven en esta imagen. Y queda confinada en la cama. ¿Y qué hace Frida en el momento en que queda confinada en la cama con el cuerpo destruido? Y a esa edad pinta en la cama, casi sin poder moverse, sin fuerza, llena de dolor, llena de rabia seguramente, llena de ira, llena de frustración, con dificultades. Podía mover quizás una mano. Pintaba, pintaba, pintó, se resistió. Y ahí es donde uno más bien se autoanaliza y se autocritica. Y uno piensa que teniendo todas las herramientas, siendo artistas, muchas veces buscamos cualquier justificación para no crear, para no pintar, para aburrirnos, para deprimirnos, para sentir que lo que hacemos no tiene sentido. ¿Vamos a juzgar a Frida? Conozco mucha gente con todas sus capacidades que ante cualquier situación y ante cualquier razón se justifican para no hacer lo que incluso realmente les nace hacer. Pero además de eso, tiene un aborto, muere su madre, pasa largos tratamientos y a punto de cumplir sus 40, muere su padre después de esas nuevas operaciones de la columna vertebral. ¿Y qué hace ella? Se resiste y sigue pintando y pinta y pinta y pinta y vive. Y además pinta presentando su cuerpo, tal como es, desecho, psicológica y físicamente, casi como exclamando, aquí estoy y esta soy yo. Y no en la pintura del autorretrato, que es la manera de mostrarnos en nuestra mejor imagen, luciendo bien, en una apariencia que no es real, que es falsa, sobre todo en la que debería incluirse una mujer. No, 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 ella se pinta en su dolor, en su experiencia real y propia. Hace testimonio constante de su vida a mí, realmente, y por eso digo lo que estoy diciendo, me fascina, me cautiva la obra, el trabajo de Frida. Esa crudeza, esa manera de decir las cosas, que puede ser un estilo naif, llámese primitivo, y lo digo sin subvalorar, pero que me parece que en esa fuerza de la imagen hay una honestidad. A mí me atrae mucho, yo soy artista plástico, soy artista visual, pinto, dibujo y desde ahí, y quitando todos los paradigmas tradicionales de la técnica ideal, me parece que la obra de Frida es una obra necesaria e importante. Me parece que es una obra honesta, cruda y que es lo que tiene que ser. Y por eso es que vamos a hablar a partir de ella, del cuerpo, del autorretrato, del lugar del dolor, del lugar de la enfermedad, de la resistencia, de la fuerza. Podríamos decir prácticamente que la obra de Frida es un autorretrato permanente, porque hay muchas maneras de autorretratarse, y no es solamente en el rostro. Es en cuanto a ponerse presente desde la experiencia propia de vida, ponerse a sí mismo en el lugar de la presentación de la obra. Es un trabajo visceral, que si es perfecto, que si no es perfecto, pero ¿cuál perfección? ¿Qué perfección estamos pensando? ¿De qué perfección hablamos? Cuando hablamos de ese cuerpo, que era imperfecto para el esquema y para lo que debería ser como modelo de cuerpo. ¿Cuál perfección? No debería ser obra perfecta. De hecho, sería incoherente si Frida hiciera una obra perfecta, hacía terapia con su arte, desde que estaba en cama, cuando era niña, sumisa. Por otro lado, vamos a ver, tampoco Frida se quedó ahí quieta, tranquila, pasiva, sumisa, soportando, posiblemente, no sé, las pedanterías, quizás, quién sabe, incluso los amoríos de Diego Rivera. No, no, no. Frida tuvo romances con hombres, con mujeres, con todo su cuerpo lastimado, a sí mismo lastimado, lo posicionó sexualmente, eróticamente, y tuvo romances desde ese cuerpo roto e imperfecto. Fue amante de Isamu Moguchi, con el fotógrafo Nicolás Muray. Toma eso, Diego. Por supuesto que eso no elimina los sufrimientos que eran provocados por las posibles actitudes de Diego y por todos los amoríos y por toda la situación también posiblemente machista para la época normalizada de Diego, pero sumisa. No sé, igual, por algo terminaban siempre juntos. De alguna forma eran compañeros y de hecho en las biografías está, hasta el día en que Frida murió estaba Diego con ella. Y en fin, insisto, ¿quién es uno para juzgar a los demás? Aquí estamos viendo precisamente una obra llamada Pancho Villa y la Adelita. Miremos acá, pues una obra hecha en 1927. En la composición, justamente, no es Pancho Villa la figura central, ni tampoco es la figura femenina una Adelita. Se trata justamente de Frida. Y es muy curioso porque aquí tenemos nuevamente su lugar en la composición. Es otra manera de hacer autorretrato, pero donde en el título no se menciona, sin embargo, ella se coloca en un lugar importante, de hecho, en la composición. En la parte superior izquierda lo pueden ver, un tren con soldados sentados y al centro un retrato pequeñito de Pancho Villa, que sería la imagen del macho puro y típico. Y aparece, sin embargo, como un retrato pequeño. Tenemos al lado superior derecho un espacio arquitectónico estilizado, pero algo también como irreal. A mí me encanta en esta pieza, miren la composición, las líneas, las diagonales, los choques de planos. Entonces, quizás hay algo de esta pieza que parece que remite también a cafés y cantinas de la época. Y bueno, por supuesto, muy interesante. Tenemos la figura masculina con su rostro en blanco. Muy interesante pieza, muy interesante las composiciones y muy interesante la manera en que está resuelta en términos de personajes y planos. Bueno, esta obra es un lienzo. El título a veces se encuentra como lo que el agua me dejó o lo que el agua me dio. Y es importante porque aquí hay una cuestión que hay cierta presencia del surrealismo, cierto matiz surrealista. Aunque para mí Frida está muy cercana a algo que tiene que ver más bien con el simbolismo. Y nos damos cuenta aquí que Frida no pinta por gusto y expresa el dolor que sufría tanto con las operaciones, en otras obras, como el cuerpo herido por un choque, en fin. Pero en este cuadro, fechado en 1939, aunque parece que fue pintado el año anterior y que fue expuesto, aunque sin firma y hasta sin fecha, por André Breton después de esa exposición. Entonces vuelve este cuadro a las manos de Frida y Frida finalmente ahí es que le pone la fecha. Por eso se supone que hay una diferencia de un año entre cuando lo pinta y cuando lo firma y le pone fecha y se lo entregó a su amante como un pago por la deuda que tenía con él. Frida se construye entonces a partir de lo que el agua le deja o lo que el agua le da y su reflejo es cambiado por esas memorias que esa agua le deja o que esa agua le da. Hay unos símbolos interesantes, el símbolo del espejo, el agua como purificación, la misma noción del cuerpo que se sumerge, podría ser una suerte de bautizo. Y en el reflejo, como decíamos, no se muestra el rostro, no, para nada. Entonces más bien la bañera contiene imágenes de su vida pasada y actual, recuerdos, vestigios, situaciones dolorosas que le afectaron y que vivió, situaciones que marcaron su existir dolor, sexo, en fin, y la conciencia de eso que es finito. Todo a través de símbolos que están presentes en el agua. Vemos ahí que donde aparece ella también aparece sangrando, que incluso en detalle en el dedo gordo de su pie que también está sangrando. Vemos incluso una parte de esta cuestión del cuerpo que intenta casi sostenerse por una cuerda. La figura de los hombres, siempre en relación con respecto a la figura masculina, también para mí, crítica y cuestionadora. Miren ahí el vestido entonces, tengamos en cuenta que el vestido de Tehuana, que es un traje tradicional mexicano para los zapotecas, el agua es muy significativo para Frida. A ella le gustaba vestirse de taqui, representaba sus orígenes. De hecho, Frida tiene una representación muy arquetípica, prácticamente mexicana. Y cuando estaba en Nueva York se sentía diferente, como si usted era disfrazada. Este vestido de color amarillo está flotando sobre el agua, tiene también algunos matices rojos. Y los colores vivos parece que sea la única manera de aportar alegría a su triste vida. Al lado del hecho del vestido se ven unas flores como enredaderas con muchas hojas y raíces que están sosteniendo una esponja. Y ahí vemos dos mujeres desnudas que parecen estar en pareja y que pueden representar la parte, digamos, lesbiana de Frida. O sus encuentros de romances con mujeres. También podemos ver elementos que tienen con sus raíces mestizas a través de estas mujeres desnudas, precisamente como pasa en el cuadro de las dos Fridas. Hay una imagen que son esas flores con bulbos sin abrir, que podrían implicar una pasión que no florece y que podría referirse precisamente a su maternidad frustrada a causa de los muchos abortos. Si ven detrás de los padres, a la derecha, ahí hay un rascacielos que parece representar el Empire State dentro de un volcán. Y hay un esqueleto que parece estar sentado al pie del volcán, el símbolo de la muerte, muy propio de la cultura mexicana. Y como la figura de la muerte siempre estuvo de cara a Frida. El pájaro muerto parece representar los vuelos caídos porque se sentía estancado en Nueva York y porque Diego en ese momento ya no tenía trabajo. Pero además es un elemento interesante que precisamente tiene que ver con el agua en sí, casi como símbolo, como arquetipo. A mí me recuerda mucho y pienso mucho en lo que plantea Jung en toda la teoría de arquetipo y consciente colectivo con respecto al agua. Y habla del agua como ese vestigio de memoria, esa parte casi subconsciente. Aquí es en lo que nos encontramos todos los elementos sumergidos, símbolos también, misterios y enigmas y demás. Aquella parte casi desconocida de lo espiritual, del ánima y de nosotros mismos y de nuestras mismas. Y es interesante porque precisamente hay un paralelo que me parece muy interesante entre el agua, insisto, como relación. El agua relacionada con el inconsciente según Carl Jung y el lugar del lenguaje en cuanto a lo surrealista, en tanto que el surrealismo tenía esa relación también con los subconscientes, dialogaba con los subconscientes. Entonces es muy interesante que aparece una imagen que podríamos llamar surrealista, con muchas influencias del simbolismo en relación al agua, lo que el agua me dio, lo que el agua me dejó. Y en esa relación donde el agua era justamente para Jung una imagen, una realidad del subconsciente. La tenemos nuevamente acá, en el momento en que está pintando, o parece eso, no sé si posó para la foto, esta pieza también muy conocida de las dos Fridas. Pieza que a mí me llamó mucho la atención porque también acude al autorretrato, pero desde una noción simbólica donde se divide el cuerpo en dos dimensiones, en dos características diferentes. Fíjense además los vestidos, como también hablan de unas identidades distintas, esa conexión que tienen entre sí, a mí me parece que es una obra corporalmente muy interesante, muy fuerte. Y bueno, no estoy de acuerdo con esos señalamientos en cuanto a una cierta literalidad en la obra de Frida, y repito e insisto, la obra de Frida es lo que tiene que ser. Y esta imagen de los dos cuerpos, de las dos Fridas, de esa dualidad, de la personalidad, de eso que les decía que tiene que ver con ese cuerpo que se vuelve extraño en un momento determinado, y la pregunta por la identidad, por el yo, por esa fractura del ser, creo que es muy interesante y para mí es de las obras que de mejor manera lo han plasmado y que para la época va a ser mucho más efectiva, mucho más entera, mucho más personal. Incluso en el contexto político donde habitaba Frida, tengo la percepción de que Frida era mucho más visceral, era una forma de ser un cuerpo político. Recordemos que en esta época, incluso en relación a Diego Rivera, que tanta relación tenía con ella, había un lenguaje que tenía mucho más que ver con los símbolos colectivos, con el lenguaje político, social y demás. Aquí hay una presencia muy visceral del cuerpo en sí. Sigamos hablando de las pruebas tan fuertes que pasó al cuerpo de Frida Kahlo. Ya entre 1921 y 1925 ya había recuperado el uso de sus piernas, porque tengamos en cuenta que con el accidente, nada más y nada menos que el pasamanos del bus había atravesado su cadera. Pero después se descubrieron tres fracturas en la columna que no estaban diagnosticadas. Pintó, siguió pintando, regaló sus pinturas y aproximadamente en 1928 empezó a recuperarse todavía más. Dejó los corsés, todos estos mecanismos apretados para intentar sostener ese cuerpo que estaba bastante desajustado. Y empezó a asistir a la Casa Azul. Se unió a un movimiento político de tendencia comunista fuerte que giraba en torno a la figura de Tina Modotti. Un ambiente muy bohemio, donde por supuesto la política, la bebida, el arte, todo eso estaba mezclado, incluso el temerótico también. En este ambiente bohemio aparece nuevamente Diego Rivera, que regresa de Moscú después de haber sido prácticamente echado y amenazado por el gobierno stalinista. Y no obstante, regresa como hijo pródigo a México y además asume el comunismo como salvación, a pesar de la experiencia que había tenido Moscú. Poco a poco, y no fue mucho tiempo tampoco que pasara, en que Diego Rivera se pone en evidencia en la Casa Azul y se convierte en un pretendiente en pleno cortejo hacia Frida Kahlo. Finalmente, el 29 de agosto del 29, teniendo Frida Kahlo 22 años, 22 años, se casó con Diego Rivera, que tenía 42 años. Ahí lo que decía, bueno, hasta qué punto era también una especie de padre para ella. Una ceremonia civil, acompañó a algunos amigos cercanos en la alcaldía de Coyoacán y ella adopta su papel de buena esposa, incluso empieza a atender a Diego y cuando él trabajaba, le llevaba incluso el almuerzo al andamio. Se llenó de tareas Frida, de esposa dedicada a su esposo, y empieza a dejar de pintar. Pero en el 29 empieza su desarrollo psicológico. Volvemos a esta pieza que habíamos mencionado anteriormente y es la manera en que ella retrata, hace crónica, del terrible accidente que tuvo en el bus. Y, bueno, en diciembre de 1930, Rivera recibe un encargo de los Estados Unidos y Frida acompaña a Diego y empieza a moverse y a viajar con él desde ese momento. El problema es que Diego Rivera empieza a aceptar encargos de capitalistas y eso le crea mucho conflicto con el Partido Comunista y entre varias cosas, una cosa y la otra, finalmente termina siendo expulsado del Partido Comunista y Frida Caro, acompañándole y en empatía con él, se retira después de que él es echado. Los viajes por Estados Unidos no fueron muy agradables para Frida. En San Francisco, además, no tiene buena relación con el medio social, se queja, dice que son personas aburridas, etc. Pero además su solo empieza a decaer al punto en que le cuesta mucho caminar y empieza a atenderse con un médico amigo de Diego Rivera, el médico Leo con el cual además ella enseguida hace amistad, de conservar una vida, de mantener una vida, de dar a luz una vida, que era algo además en lo que ella había depositado muchísima fe, muchísima esperanza y era una vida, un niño, un hijo, una hija. Tiene que ver con los abortos, de hecho se supone que es el nacimiento de ella, de hecho la titula como mi nacimiento. Bueno, quiero aclarar que decidí tomar fotos de mi libro de Frida Caro y no todas están bajadas, digamos, de internet, entonces tomé la foto del libro y ahí está la curvatura de la página, por eso estas imágenes, estas fotos se ven así, pero me pareció muy interesante tomarlas directamente del libro para mostrarlas acá. Entonces, bueno, esta pieza, como les digo, muy fuerte, muy poderosa, muy cruda y como autorretrato, como concepto de autorretrato, es muy interesante porque realmente es un autorretrato, es un autorretrato de cómo ella se siente o se ve como si fuera desde afuera de su propio nacimiento. Prácticamente aquí empieza a existir, en ese primer momento aparece, bueno, su cabeza, su rostro y esa imagen tan cruda del nacimiento. Fíjense que es un nacimiento en soledad, no hay existencia a este nacimiento y como ven, la madre está cubierta completamente, el único rostro que se ve es el del retrato que está encima. Entonces es muy curiosa esa sustitución del rostro de la madre con el retrato que está encima, parece que coincidiera además con la cabeza, muy interesante esa relación, de pronto es una interpretación mía, pero me parece muy curioso el tema de cubrir el rostro y mostrar el rostro de quien nace y el rostro de un retrato de un antecesor, un antecesor en este caso, que aparece casi que mirando, no sé si bendiciendo o vigilando este autorretrato. Seguimos con estas alusiones a los nacimientos fallidos, al aborto, en fin, al feto, etc. Y bueno, como esta pieza se llama Hospital Henry Ford o La Cama Voladora, es del 32 y nuevamente una pieza muy fuerte, un surrealismo al mismo tiempo muy crudo, muy carnal, muy simbólico, insisto, para mí más cercano al simbolismo que al surrealismo, pero me parece una pieza muy poderosa, muy poderosa, ¿para qué? Sí, sigue con ese tratamiento característico de Frida como medio primitivo, como naif podría ser, pero me parece muy fuerte, muy poderosa esta pieza, muy interesante y muy honesta. Y vamos pues a esta magnífica pieza, esta increíble pieza, a mí me encanta esta pieza, una pieza muy compleja, compositivamente, visualmente, se ve la influencia de artistas como Max Erich en esta cuestión de collage, en esta cuestión de imágenes superpuestas, muy cercana también a su surrealismo, pero con un sentido simbólico sobre la ausencia, sobre la presencia de ausencia, muy fuerte, muy poderoso, mi vestido cuelga allí o Nueva York. Es la sensación que ella sentía en Nueva York donde se sentía presente y no presente en nuestro tiempo, ahorita vamos a ver por qué sentía esto. Entonces, la mejor manera de demostrar esta presencia de ausencia es con el vestido colgado. Y es un autorretrato. De alguna forma, vuelve el tema del autorretrato. Otro autorretrato también distinto, un autorretrato diferente, un autorretrato que no es el literal, que ni siquiera no es el rostro, es que ni siquiera es el cuerpo, pero ¿cómo y hasta qué punto la ropa habla de nosotros? Sobre todo en el caso de Frida, en el que la ropa se hacía parte como proyectada de su identidad, como si fuera la extensión de sí misma. Entonces, es muy interesante cómo la ropa es como la piel que ahí se cuelga y ahí se deja. Pero al mismo tiempo habla de un vacío. Ella sentía que estaba y no estaba en Nueva York. De hecho, igual que en San Francisco, se sintió prácticamente relegada, olvidada, casi como un cero. Y allí la relación presencia-ausencia con decir, no soy yo quien está, solo mi vestido cuelga allí o Nueva York, que es prácticamente lo mismo, es muy interesante. Y también hay una crítica, por supuesto, a todo el sistema, digamos, capitalista, a toda la cuestión de urbanización, a toda la cuestión de producción, a todos los elementos que tienen que ver, entonces, con la empresa y demás, y los símbolos que marcan la ciudad de Nueva York. Entonces, muy interesante. Otro autorretrato que no es en sí el autorretrato tradicional, pero sí es un autorretrato, en tanto que se hace presencia de una forma de la identidad, en este caso a través del vestido, y que habla también de la ausencia. Vamos a profundizar un poquito en esta imagen. Es Manhattan. Y está su vestido típico de tehuana, colgado sobre la composición. Aquí, como ven, se hace presente el no estar, como les decía, la ausencia-presencia, y la imagen de la belleza artificial de My West. Se presentan unos falsos ídolos. La gasolina, vista como la panacea del progreso, un trofeo de oro que representa la libre competencia. Toda la cosa también voraz, el ascenso económico, la economía, la monumentalidad, etc. Se acerca mucho a la intención, decía yo, de los collages surrealistas. Hablábamos de la relación con Max Ernst. Y en esa contraposición entre el uso de las imágenes de la alta y la baja cultura. Yo creo que también hay algo ahí parecido a lo que pasaría en el arte pop. Se auxilia de la fotografía. La imagen la vemos compuesta por tres planos principales. Al fondo, como ven, un enorme trasatlántico de lujo que está por llegar a los muelles de Manhattan ante una empequeñecida estatua de la libertad. Miren cómo la disminuye. Eso es muy interesante. Y un emplazamiento de la isla de Elis que deja entre los siniestros centros de detención. Las autoridades federales aquí están aludidas en ese control y discriminación a los inmigrantes. Y como ven en el plano medio están las instituciones de gran poderío y que eran típicas de aquella era y de aquello que estaba surgiendo. Entre ellos, por supuesto, la iglesia y la manera en que se vendió la iglesia por el dinero. Hay un vitral muy detallado donde se muestra el signo de dólares enroscado en un crucifijo que da cuenta, es una crítica precisamente a cómo también en este sistema capitalista se sumergió la iglesia y cómo también se vendió y cayó también en la situación del banco. Un tema de industria en general. Y bueno, vemos también el plano de frente, el pueblo, conformado por unas filas que es interminable, como hay de desempleados, donde hay miles que marchan ya sea para manifestarse, en mítines, o justamente para sobrevivir o protestar contra el empleo, contra el desempleo, contra el desempleo. Y me parece que es una pieza que demuestra claramente la postura política de Frida. Creo que es la pieza que más claramente muestra esa postura política, esa visión que ella tiene sobre el progreso, esa cuestión del capitalismo, esa cuestión casi, la imagen tiene algo como apocalíptico y definitivamente una obra de vanguardia compositivamente muy interesante y muy compleja. Seguimos con esta relación tan dura y tan directa y tan cruda con el cuerpo, incluso una imagen donde no es precisamente el cuerpo de ella, pero aquí voy a otra idea del otro retrato y es que yo, de hecho, cuando hace muchos años que estudiaba, vi esta pieza así por encimita, pensé que era Frida de hecho, porque además uno ve que ella expone todo el tiempo su cuerpo en dolor, en sufrimiento, en sangre y demás y ve esta imagen y supone que también tiene que ver con ella, pero no, no tiene que ver con ella, es una noticia que se encontró, una noticia que tiene que ver directamente con México, de hecho, pero es muy interesante porque para mí hay una predicción de ella en el dolor y en el sufrimiento que tiene esta mujer, o sea, es otra manera de otro retrato, qué pieza tan fuerte, qué pieza tan cruda, qué pieza tan sangrienta, qué pieza tan visceral, entonces miren que aquí esta cosa que se ha puesto como un cliché de lo femenino, en tanto, toda esa imagen, digamos, suave de lo femenino, aparente y demás, cuando una mujer artista se presenta a sí misma y creo que en el arte las mujeres artistas han sido, de hecho, más viscerales que los hombres, lo hace con toda crudeza, lo hace directamente y sin tapujos, y miren aquí qué interesante el tema del marco, también como el marco tiene como estas manchas también de sangre, una cosa muy interesante como también ese borde, esa parte de la obra, y esto de que parece algo como tan ingenuo, unos cuantos piqueticos, piquetitos, unos cuantos piquetitos, además de fuerte, porque parece que no fuera nada y es una imagen muy cruda, muy violenta, muy sangrienta y que tiene que ver con la noticia, esta cuestión de que se ve en una cinta con dos palomas, es un poco, para mí tiene que ver con esta manera en que se vuelve superficial y banal, algo como el crimen de la mujer, como el feminicidio y que se banaliza porque hay un momento en que se dice tanto, se habla tanto, se aligera tanto, se maneja tanto en las noticias, se hace tanto amarillismo con estas noticias y además que para el hombre, miren que es como si no estuviera pasando nada, es esta relación machista donde justamente hay como un derecho del hombre a asesinar incluso a una mujer o al menos a maltratarla porque el hombre tiene la autoridad, tiene el derecho, cualquier cosa que haga la mujer es imperdonable y no es un delito, miren que en mi imagen no parece que fue un delito, son solamente unos cuantos piquetitos, entonces yo me pregunto si realmente Frida no era crítica con respecto al género en su época. Bueno, esta pieza es del 35, una noticia como les decía y lo más fuerte de la pieza es que esta frase que ella utiliza unos cuantos piquetitos fue justamente la frase que dijo el asesino cuando le preguntaron, que solamente había dado unos cuantos piquetitos, piquetitos, ¿cuál era el problema? Que igual era una mujer. Seguimos con el concepto del autorretrato y esto también es un autorretrato pero donde ya vincula a la familia, sus padres, sus abuelos y demás, pieza del 36 y me parece también muy interesante, sí, insisto, naif y demás, pero de hecho es un tipo de estética que a mí me atrae mucho y me parece que es muy, vuelvo y repito, coherente con el caso de Frida. Vean acá que hay otra figura también, feto, etcétera, conectado al vientre de la madre, simbólicamente ese asunto es muy fuerte y quien sostiene el lazo que une a sus ancestros es justamente ella, es Frida. Entonces vuelve y aparece ella de niña, es un autorretrato también pero en este caso casi que incluyendo la familia y unos paisajes que tienen que ver con su infancia. Bueno, esta pieza es para detenerse. Qué buena pieza es esta, definitivamente. Compositivamente, simbólicamente, todo el concepto que hay detrás. Esta está tomada también del libro entonces si quieren verla bien busquenla en buena resolución en internet. Yo prefiero tomar la foto de mi libro y miren acá este corazón tan grande que está sangrando en el piso después del aborto es que ocurre esta pieza pero sobre todo después del aborto ya le pasa algo más que es que descubre la traición de Diego Rivera con su propio hermano. O sea, Diego Rivera traiciona a Frida con la hermana de Frida y bueno, se imaginan ese vacío en el corazón y aquí viene el tema de la dualidad. No sé si tiene que ver con la ausencia y la presencia de quien está y quien no está pero también se relaciona a sus hermanas ese vestido también vacío. Es muy curioso porque aquí hay una suerte de doble identidad y un encontrar si no encontrar si verse también proyectada en alguien más que más fuerte que la hermana que más fuerte que la hermandad. Una pieza del 37 se llama Memoria o el corazón y el corazón no está en su cuerpo está afuera y bueno, también yo me pregunto la manera en que Frida hace testimonio y muestra sus dolores físicos y emocionales. Hay que destacar hay que destacar la valentía y la honestidad de Frida para cada suceso de su vida sea físico o emocional ponerlo de presente y yo me pregunto si de alguna forma también es una manera que se haga hacer terapia con esto no lo sé. Incluso en San Francisco su propio doctor Leo el amigo de Diego le recomendaba tomar una vida más saludable para que bajara su sufrimiento emocional y físico pero Frida no transaba mantuvo su amistad con el doctor pero no le hacía mucho caso y decidió por el contrario dedicar su vida a la pintura pintar incluso en la cama enferma dolorida pero pintar 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 y no dejar de pintar aquí tenemos otra pieza muy curiosa muy rara y es un personaje que aparece mucho en su trabajo en su arte y es la nana aquí aparece entonces la pieza de la nana ella es una nana y ella pues por supuesto tomando el seno materno bueno entonces parece que la relación con la madre es una relación más bien distante y con quien sentía esa relación directa incluso corporal incluso de alimentarse del seno era pues con su nana y ahí está Frida con cabeza de mujer grande y cuerpo de niña muy fuerte y me parece que como la necesidad de que alguien la amparara y la protegiera en toda esa angustia que estaba viviendo en la otra pieza la nana la carga ella como un bebé en esta pieza ella carga a Diego Rivera como un bebé a quien ella llamaba su panzón una relación muy curiosa realmente política también de hecho ellos estuvieron como compañeros políticos durante un tiempo muy fuerte y se motivaban mutuamente de hecho se separaron y regresaron para ser nuevamente compañeros en algún momento de sus vidas y aquí vemos esta cuestión maternal de ella con Diego Rivera una pieza muy llamativa muy interesante de símbolos muy curiosos y es como una cadena de protecciones entonces está la energía del universo que protege la energía de la tierra la tierra que protege a Frida Frida que protege y que abraza y carga como si fuera su bebé a Diego saquen sus conclusiones por lo pronto una pieza con un misticismo muy interesante con una relación compositiva muy interesante y con esa dualidad yin-yang los colores las mitades los lados etcétera etcétera y las energías entonces bueno no sé quién no creo que haya sido Diego el que lo obligó a que hiciera esta pintura y pusiera a Diego en esa situación tan maternal y tan tierna y tan protectora con el mismo Diego entonces no sé por algo lo haría igual me parece que hay un poder de posición y criterio en ella en sus obras donde ella ahí está diciendo lo que quiere decir lo que quiere manifestar y lo que quiere también dejar para los demás para la historia para sus amigos para quien quiera que ahora lo estuviera mirando Jackson Polo pintaba con el lienzo en el piso hay pintores tradicionales que pintaba en caballete pintaba en murales Frida pintaba en su cama me parece muy interesante el lugar de la cama también me pregunto esa postura con esos dolores con esa incapacidad de incorporar la mirada cuál sería la referencia visual que tenía con el plano con las proporciones con la perspectiva y demás cuál sería la capacidad también física y manual mirarla acá pintando con estos pinceles con la paleta encima de su cuerpo para desarrollar cuestiones de volumen y demás el asunto dibujístico y bueno es su taller era su cama qué resistencia qué fuerza qué necesidad de mantenerse existiendo pintando así fuera inmóvil en la cama en cuanto a su relación tan extraña tan conflictiva con Diego le damos acá una carta que hace el 23 de julio del 35 donde esto es después de todas las situaciones incluyendo la traición con Cristina la hermana de Frida que además se convirtió en una obsesión para Diego después en el 35 23 de julio Frida le escribe esta carta a Diego todas estas cartas líos con mujeres profesoras de inglés modelos gitanas asistentes con buenas intenciones emisarios plenipotenciarios de distintos lugares sólo representan amoríos y al final tú y yo nos amamos entrañablemente y de este modo a través de innumerables aventuras portazos insultos imprecaciones reclamos internacionales todavía nos amaremos por siempre todo parece indicar que incluso por parte de Diego por parte de los dos hay una especie de mutua interdependencia muy profunda y muy rara sobre el momento en que Frida y Diego se conocen Frida escribe esto empezamos a conocernos cuando todos usaban pistolas cuando les daba la gana simplemente disparaban las lámparas de la avenida Madero Diego disparó una vez a un gramófono en una de las fiestas de Tina eso fue cuando empecé a interesarme en él aunque también le temía ahora miremos esta relación tan dual tan extraña tan paradójica que implica pasión pero que también implica peligro y atracción hacia incluso un personaje que ya demostraba ser violento tanto en San Francisco como en Manhattan Diego fue recibido con mucho éxito y pues albergado por famosos ricos y demás pero además tuvo una exhibición en Nueva York de mucho éxito a donde viajaron personas desde todo el país y bueno paredes que albergaron hasta 150 de sus obras en estos viajes y se exhibieron hasta 8 murales pero la figura de Frida era prácticamente invisibilizada por los comentarios por la prensa y demás por quienes estaban alrededor quienes admiraban a Diego y veían a Frida casi como una decoración se referían a ella como la pequeña mexicana de 24 años tímida modesta quien también hace un poco de pintura después de la muerte de su madre en el 32 en octubre regresa Frida a Detroit y ahí encuentra que Diego recibió un encargo bueno ¿qué pasa con este encargo? resulta que se trataba de pintar un mural en la recepción del edificio de la RCA en el centro Rockefeller de Nueva York pero justo después de la feria mundial que tendría lugar en Chicago en el 33 quería también un mural con el tema de industria y maquina Diego trabajó y trabajó prácticamente hasta el agotamiento y lo que quería terminar para atender un poco a Frida el mural avanzaba pero el problema es que este mural del edificio de la RCA empezó a tener una variación dado que la versión de Diego de hombres en los cruces de caminos mirando con esperanza y visión la escogencia de un futuro nuevo y mejor tenía la imagen de un comunista de esto no se habían dado cuenta ni siquiera por los bocetos los patrocinadores y el joven Nelson Rockefeller no se habían percatado que entre el panteón de rostros que aparecería en este mural estaría el retrato de quien sería la pesadilla de todo capitalista Vladimir y Liz Lenin esto fue un escándalo la venta de boletos se suspendió el mural fue escondido de la vista del público y bueno Rockefeller insistió en que Rivera corrigiera ese retrato pero Diego no solamente se negó a hacerlo sino que además declaró que quería terminar la obra para el primero de mayo día de la celebración de la revolución rusa Diego ofreció equilibrar esta cabeza de Lenin con una cabeza de Abraham Lincoln del mismo tamaño pero nada poco tiempo después un pelotón de guardias de seguridad y el gerente del edificio cruzaron con estruendo el piso de mármol travertino de la recepción se suspendieron todos los trabajos del mural se entregó el saldo del dinero en medio de ese escándalo hubo un enfrentamiento entre artistas intelectuales políticos autoridades potentados editorialistas del periódico en fin una guerra de palabras todo un enfrentamiento un choque todo un choque porque eran varios grupos que unos atacaban el mural y otros pues lo defendían al rato Diego recibió una llamada donde se le cancelaba el mural en Chicago la fragua y la fundición finalmente en diciembre del 33 los dos Frida y Diego tienen que regresar a Veracruz con los bolsillos vacíos empieza una crisis bancarrota y un decaimiento total de Diego después del fracaso en Estados Unidos y la pérdida del encargo de murales Diego estaba cargado de frustración y bueno necesitaba soltarla y parece que la forma que encontró fue irse acercando a Cristina la hermana de Frida primero la tomó como modelo y después finalmente terminó en un romance con ella Frida por supuesto se enteró y cayó en una crisis emocional muy fuerte con este golpe Frida se encerró se cortó el cabello decidió pues cortar liberarse y radicalmente cambiar en muchas cosas tenemos esta pieza justamente y muy interesante en relación al corte de cabello que fue prácticamente como un cambio de vida como una liberación como un despojo quizás como una terapia como una manera de soltar la carga que sentía encima en esta pieza eso se exacerba se exagera se pone de manera radical de la manera en que ella quizás lo sentía emocional y psicológicamente y aquí el cabello cubre todo el espacio todo el espacio se tira en la mano el cabello ocupando el piso como si eso de lo que se despojaba configurara al mismo tiempo su propio espacio de vida digámoslo así y con este texto derivado de una canción casi digamos algo irónico sarcástico que dice mira que si te quise fue por el pelo ahora que estás pelona ya no te quiero de hecho una clara visión machista del cuerpo y la imagen de la mujer empieza un romance entre Cristina la hermana de Frida y Diego esto por supuesto que destruyó prácticamente a Frida quien decidió retirarse se encerró bajo llave tuvo ataque de cólera se cortó sus largos cabellos y en esa misma época en el 34 empieza a tener severos dolores a raíz de una apendicitis hizo el tercer mes de otro embarazo inesperado pues abortó y aparecieron heridas en su pie derecho que se abrieron y se infectaron con todo este dolor emocional y físico llega a pintar la pieza de la que hablamos hace un rato unos cuantos piquetitos en el 39 Frida regresa a México totalmente agotada y decepcionada de Diego y de cualquier otra posibilidad romántica ya estaba muy dolida y había renunciado prácticamente a la parte sexual amorosa las diversiones y aventuras evidentemente habían llegado a su fin y en ese mismo año en noviembre del 39 ella y Diego se divorcian posiblemente a raíz del romance de Frida con Trotsky y con este divorcio surge entonces una pintura que es muy importante en la carrera de Frida una pintura que la define ella completamente y son las dos Fridas tengamos en cuenta cuando veamos esta pieza que el espejo siempre fue presente e importante en el trabajo de ella en sus pinturas pero también a la hora de pintar ella usaba mucho el espejo como recurso y se convirtió en el caso de las dos Fridas en esta dualidad del espejo en una especie de esquizofrenia de su propio dilema personal de su dualidad es una especie de autorretrato pero un doble autorretrato una manera de representarse en dos personalidades un poco digamos que la europea vestida de blanco con encajes y apliques y la mujer mexicana de piel oscura y vestido digamos popular la campesina mundana muy interesante esta relación esta idea del autorretrato donde lo que se representa es la dualidad veamos aquí también en términos compositivos un asunto de simetría de similitud varios principios de composición y prácticamente gestálticos este cuadro es muy diciente porque está dedicado directamente a Trotsky además está dedicado con todo el amor de Frida aquí estamos hablando de una situación romántica con Trotsky que definió fuertemente la vida de Frida bueno sabemos Trotsky este padre de la revolución que finalmente fue asesinado en México por un criminal que llevaba consigo un picayelos como decíamos Diego y Frida se divorcian en el 39 pero el 8 de diciembre del 40 se vuelven a casar en una ceremonia civil esto también porque prácticamente Frida decía que lo que necesitaba no eran médicos y no eran diagnósticos que de tuberculosis que de sífilis que le parecían que eran errados que ella lo que quería era a su panzón como decía ella acompañándola pero esta vez cuando regresan hay dos consignas fundamentales que impone Frida no sexo y no plata ella no tenía intención ya de compartir su sexualidad con Diego y más bien se convirtió en un asunto de complicidad en una especie de compañerismo Frida también pasó por la experiencia de ser maestra en el 43 empezó a enseñar en la escuela experimental de pintura y escultura de la calle Esmeralda distrito de Guerrero y este colegio de secundario ofrecía cursos libres era muy semejante de la escuela preparatoria nacional a la que ella asistió en este proceso de educación también como hizo ella en su propia vida llevó a los niños a sus estudiantes más allá de los muros de la escuela hasta las mismas calles y su salud la obligó a seguir impartiendo sus clases de dibujo y pintura en la casa azul pero este trabajo la mantenía a ella activa y motivada vemos aquí otros dos retratos a la derecha tenemos este que tiene un texto que dice así aquí me pinté yo Frida Kahlo con la imagen del espejo tengo 37 años y es el mes de julio de 1947 en Coyoacán México el lugar donde nací y muy interesante porque hace referencia al espejo aquí está contando cómo es el recurso del espejo evidentemente está demostrando que esta pintura se hizo a partir del reflejo del espejo el espejo que es un elemento importantísimo como recurso real y como metáfora y a la izquierda tenemos este otro retrato donde el tercer ojo lo que la marca a ella en la frente es la misma muerte como aquello que siempre vela y siempre la espera en el año 43 Frida retoma este suceso y hace esta pieza esta pintura que es curioso porque prácticamente y según el texto la pintura es como un agradecimiento a la Virgen de los Dolores por haber salvado a su niña Frida del accidente acaecido en el 25 y esto lo escriben los esposos Guillermo Kahlo y Matilda de Kahlo esta es una pieza muy interesante otra manera de entender el autorretrato en esta relación con las raíces la naturaleza el cuerpo también atravesado pero que vuelve a crecer siempre en relación a su torso a su columna pero como algo que vuelve y resurge es como una suerte de sanación a través de la pintura justamente se llama Raíces por el Pedregal y es del año 43 seguido de la muerte de su padre la situación médica se hacía aún más complicada su salud decaía y prácticamente tenía un escuadrón de médicos atrás de ella con nuevos corsés de yeso para su espalda rayos X inyecciones de hormonas remedios para el hongo que infectó su mano derecha pastillas tratamientos para la angina y el resfriado en el año 46 Frida viaja a Nueva York para una cirugía mayor que necesitaba ahí el doctor Philip Wilson especialista en espalda había sugerido fusionar algunas de sus vértebras y fijarlas en su sitio con una varilla de acero a partir de esto Frida solo pudo escribir lo siguiente angustia y dolor placer y muerte no son más que un proceso en el 50 un injerto de hueso de un trozo de su pelvis siguió a una fallida fusión y pues igualmente y lastimosamente fue un fracaso y de nuevo un brote fúngico apareció en su mano las cosas se complicaban y se descubrió un absceso debajo de uno de sus corsés que fue resultado de una herida quirúrgica que no cicatrizó de manera adecuada así que pasó todo ese año en cama entonces durante su estadía Diego ocupó el cuarto a continuación e hizo todo lo que pudo hacer para mantenerla animada no obstante aunque ella estaba de caída físicamente el que ya estaba prácticamente debilitado artísticamente era Rivera y Frida seguía siendo popular y su carrera iba en ascenso en el año 1951 termina finalmente confinada en una silla de ruedas y aquí se presenta a ella se pinta a ella en este cuerpo en una silla de ruedas y no obstante creando los dedos de su pie derecho contrajeron gangrena y requirieron de una amputación aunque se separaron por sí solos la mayoría de las curaciones lo único que hacían era aumentar el dolor y hacerla más adicta a los narcóticos su cuerpo siguió derrumbándose y sobre todo sus pies el dolor en su pie derecho se tornó prácticamente insoportable era constante y tenía que tomar drogas sin tregua y esto desmejoró su habilidad para pintar el doctor Alejandro Simbrón decidió que un corsé de acero le aliviaría el dolor y le daría apoyo a su espalda pero con este corsé puesto ella empezó a desmayarse y hasta perdió casi 7 kilos en 6 meses de todas formas el dolor seguía allí Simbrón adicionó al tratamiento inyecciones a la columna vertebral Frida pasó a angustiosos y terribles dolores de cabeza un año más tarde en el 45 el doctor Ramírez Moreno diagnosticó sífilis y empezó a hacerle transfusiones de sangre pero el dolor continuó y la sífilis nunca fue comprobada Simbrón trató de nuevo con un aparato de tracción que le puso la cara hacia abajo suspendida por su barbilla desde el cielo raso para aliviar la tensión en su columna vertebral con bolsas de arena atadas a sus pies estuvo colgada durante 3 meses y pintando a sí mismo colgada por lo menos una hora al día mientras prendida del techo otros médicos concibieron una variedad de corsés hechos de yeso acero y cuero además de uno aplicado por un doctor inexperto que no solo la alivió sino que casi la asfixia antes de que se lo hubieran quitado de manera desesperada Frida tuvo hasta 28 corsés atados a su torso durante sus últimos 10 años de vida nada más y nada menos y así con su cuerpo presionado pintaba y se presentaba en diálogo con estos corsés toda esta situación de la columna del corsé del dolor está presente en esta pieza es una pieza icónica de Frida que hay quien la plantea como una pieza quizás muy literal en tanto que la columna es en sí la columna y la pieza se llama la columna rota y es lo mismo que tiene la imagen pero esta literalidad para mí es muy importante es necesaria es lo que tiene que ser es directo como debe serlo como lo que ella estaba sintiendo sin más vueltas sin más recorridos esta pieza es del año 44 y como ven aquí también se da cuenta de toda la situación que ella estaba pasando muy importante este tema de los clavos en relación al dolor el dolor no cesaba el sufrimiento no se detenía de hecho recuerda mucho a las imágenes de San Sebastián atravesado por flechas ya todas estas figuras de santos y santas mártires que están agujereados lastimados intervenidos intervenidas y algo muy importante las lágrimas en los ojos como la huella de ese dolor que nunca para desde que tuvo polio a la edad de 13 años esa pierna se había convertido en una caña seca el accidente de tránsito la había roto además en 11 partes ella arrastró con esa pierna por más de 30 años y en todas sus pinturas ese miembro traicionero se presentó a través del reflejo de un espejo pues siempre la representó como su pierna ahora ya había sido cercenada debajo de la rodilla con mucho desagrado poniendo resistencia y bajo protesta Frida aceptó finalmente una pierna de madera pero estaba demasiado débil para sacar provecho de esa prótesis finalmente se volvió adicta a los calmantes dependiente al alcohólico esto complicó mucho más la situación a pesar de las inyecciones diarias que le dejaban en la espalda y los brazos costras tuvo largos periodos de lucidez hizo apuntes en su diario dibujó resistió y trabajó en una autobiografía hasta 1953 precisamente tenemos esta imagen que es muy disiente en este sentido porque alguien que no podía moverse que no podía caminar que no podía correr se representa en este cuerpo animal corriendo moviéndose de hecho posiblemente saltando pero este cuerpo animal también está frustrado y ahí están de nuevo los dolores presentes a través de las flechas vuelvo y pienso en San Sebastián y estas flechas que dejan a este animal prácticamente herido por no decir que a punto de morir es muy interesante que por un lado las piernas no sirvan pero por otro lado se represente como con esta necesidad con este animal utópico que ella quería ser pero este animal también está frustrado y la mirada la mirada casi que quieta tranquila y como siempre hacia el espectador es una metáfora muy interesante y un análisis muy interesante de cómo el cuerpo se desdobla en un autorretrato a través de la pintura en relación a este problema del cuerpo y de las piernas y del desgaste y la imposibilidad de moverse estas dos piezas son fundamentales esta que vemos del 45 muestra dos cuerpos un cuerpo destruido parece el cuerpo real que está acostado herido sangrado cubierto prácticamente no tiene identidad no se ve está en una camilla médica donde está totalmente inmóvil y un segundo cuerpo que parece algo así como el cuerpo ideal como el cuerpo no físico como el cuerpo que ella debía ser o como ella se sentía quizás espiritualmente mentalmente psicológicamente y es este cuerpo con un vestido un cuerpo erguido que tiene el corsé en la mano y que el corsé no tiene ni necesita utilizarlo pero además este cuerpo vestido que no parece tener ningún problema físico tiene una bandera que dice árbol de la esperanza mantente firme árbol de la esperanza evidentemente una relación con la esperanza misma de mantenerse en pie pero también con el árbol como raíz como aquello que nos afirma la tierra en relación también a los pies a la fuerza a la firmeza al estar de pie veamos como esta simbología de la modalidad se reafirma con los paisajes y el tipo de iluminación y de oscuridad que acompañan las dos imágenes los dos cuerpos otro autorretrato que implica una metáfora muy interesante entre esas dos maneras de sentirse el cuerpo físico y ese cuerpo que se mantiene firme a través de la esperanza y por otro lado en referencia a sus pies perdidos sus pies amputados sus pies inservibles sus pies con gangrena tenemos este dibujo tan fuerte con el texto pies para que los quiero si tengo alas para volar bueno en realidad dice pa volar y eso es muy interesante porque es como si a través del arte de la metáfora de la creación de la imagen de la pintura y lograra buscar al menos o intentara sanarse o sea prácticamente estos pies reales no me sirven pero a través de la pintura puedo decirme de ellos y decir que tengo alas para volar esto también es un autorretrato porque es una manera de representarse de ponerse de presente incluso de auto identificarse recordemos que el autorretrato no tiene por qué ser la literalidad del rostro sino como una parte del cuerpo también habla de esa persona de esa identidad de eso que define el momento mismo incluso que se está viviendo muy fuerte esta imagen esta pieza es tremendamente fuerte título sin esperanza del año 45 y es que resulta que hubo un momento en que Frida tuvo que pasar por una fuerte dieta donde algunas cosas podía comerla y estaban totalmente prohibidas y esto se da en este embudo esta imagen tan incluso impactante desbordante podría ser incluso hasta grotesca pero aquí lo interesante es que estas comidas están soportadas en esa estructura de madera en la que ella se apoyó utilizó diseñó y se construyó para que ella pudiera pintar desde la cama y es una imagen muy fuerte aquí tenemos entonces esta relación también con el espacio con el paisaje pero muy importante la calavera también presente esta calavera de azúcar muy propia de la cultura mexicana como también un tema de alimento pero también como la presencia de la muerte siempre acechando esta pieza del 51 para mí es muy interesante justamente en la última etapa de su vida en ese último momento donde su cuerpo cada vez estaba más depauperado y aquí lo tenemos es un cuerpo realmente desgastado depauperado a partir de la imagen la representación a partir de la técnica esta pieza sobre metal que además plástica y visualmente me parece muy interesante este cuerpo que se difumina y parece que va a desaparecer en su última etapa curiosamente Frida comenzó a pintar algunos bodegones y miremos esta imagen tan curiosa porque volvemos al tema del autorretrato no parece un autorretrato pero miremos este coco con estos ojos y estas lágrimas y es la lágrima del dolor mismo de Frida de alguna forma lo que le identifica ahí entonces es el dolor es la lágrima y de esta manera esto se convierte en su propia imagen si el autorretrato es la manera de mostrar cómo nos autopercibimos desde aquello que nos identifica entonces aquí está la huella del dolor que ella le identifica no obstante está también este mensaje que refiere a ella misma y dice pintó con todo cariño Frida Kahlo interesante esta pieza del 52 donde miramos y percibimos otra noción del autorretrato donde aquello que no es un rostro lo es porque se humaniza con unas lágrimas que son las lágrimas del dolor pero además está también la dedicatoria de quien se representa en esta imagen en su última etapa cuando ya le quedaba poco de vida y sentía que estaba cerca a la muerte curiosamente como una forma de aprovechar su último tiempo regresa a lo que más pasión le daba y era justamente la política y se reincorpora al partido comunista y así en una silla de ruedas canta a la internacional levanta su puño en solidaridad y vuelve a esa postura de resistencia política que de alguna forma la mantuvo ahí la mantuvo presente en el año 53 su amiga Dolores Álvarez Bravo muy paradójico que se llamara Dolores su amiga dedicó su galería de arte contemporáneo a una exposición de Frida Kahlo en solitario esta fue la única exposición de Frida en México en solitario durante toda su vida cuando iba a inaugurar su cuerpo estaba recuperándose de un ataque de bronquitis mientras estaba confinada en su cama y acostada en su lecho fue escoltada hasta la galería con sirenas de la policía estuvo todo el tiempo de la inauguración en el lecho tendida en su cama compartiendo con todas las personas que ahí llegaban durante el año 53 ya llegando a su fin continuó pintando aunque su pincelada se volvió un poco más primitiva incluso que lo que era al comienzo pero se mantenía pintando pintando y trabajando claro que casi que se derrumbó después de la amputación de su pierna derecha pues había contraído gangrena paradójicamente su última pintura se llamó Viva la Vida y representaba un grupo de sandías cortadas y ahí vemos de nuevo el rojo sangre pero en este caso como una señal de prosperidad de vida de alimentación y con esta frase Viva la Vida inscrita en la pulpa de una de ellas y es muy curioso porque justamente al final de su vida cerca a la muerte exclama por la vida clama por la vida en esta frase que además es curiosa porque se repite Viva la Vida y aquí vemos justamente demostrada la necesidad de Frida la fuerza su resistencia nada sumisa de aferrarse a la vida a través del arte de la pintura incluso cuando la vida misma la dejó casi que postrada y cuando la muerte estaba ahí frente a ella el entierro de Frida fue prácticamente un momento político donde acudieron unas 700 personas o más y encima de su tumba colocan la bandera con la hoz el martillo la estrella una alusión muy clara a sus principios digamos comunistas ella permitió ser cremada y pues todo su entierro se da con el vestido típico de México y que es muy propio de sus pinturas también del cual ya hablamos y todas las joyas que la acompañaban y así se despidió incluso la llevaron al Palacio de Bellas Artes de México y así se despide con su identidad igual que en sus autorretratos con su vestido típico sus joyas con sus principios políticos y con Diego Rivera con ella en una escena un poco extraña porque él dudaba que ella hubiera realmente muerto y de una forma muy extraña intentó comprobar si estaba muerto o no pero pues ahí estaba con ella una vida que pasó por mucho y que termina después de una depauperación muy fuerte de esta manera y que creo que lo mejor que podemos hacer es analizarla y revisarla con la misma sensibilidad con la que siento que ella pintaba sus cuadros y con la misma fragilidad el mismo dolor con el que ella presentaba su cuerpo y se relacionaba con él esta reactivación de lo político por parte de Frida justamente en el último momento de su vida y que incluso su muerte ha estado marcada por símbolos también que tienen que ver con este principio político relacionado con el comunismo evidencia que la verdadera pasión de Frida y algo que la motivó a amarrarse a la vida y buscar un pretexto para seguir viviendo fue lo político precisamente pero además evidencia que la pasión amorosa y romántica para mí al menos verdadera de Frida que la motivó y la impulsó y que la hizo insisto aferrarse a lo político como una forma de mantenerse en vida fue su atracción hacia Alejandro Gómez Arias quien fue el que inspiró en primera instancia siendo ella muy joven esta motivación cuando ella encuentra un sentido real de pertenencia con la banda de los cachuchas bohemios intelectuales y que eran llamados así por el tipo de gorras que usaban y a la cabeza de este grupo estaba justamente Alejandro Arias quien en varios discursos reclamaba que México necesitaba optimismo sacrificio amor alegría e intrépido liderazgo y aquí hay una pasión un amor grande por Alejandro Gómez Arias quien además murió bastante joven y la impresión que da es que esta fue su verdadera pasión y este realmente fue su verdadero amor frustrado perdido que no pudo continuarlo que no pudo consolidarlo y que todo en su vida fue la búsqueda por retomar este enlace esta pasión política y romántica y Gracias por ver el video.